Me siento muy emocionado de estar hoy porque hoy se estrena nuestro corto. Es gratificante ver que en una competencia tan importante se está reproduciendo uno de nuestros trabajos. Para la Facultad de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Externa de Colombia, ser socio académico de Smart Films es fundamental porque con ello nuestros estudiantes tienen la posibilidad de que su formación esté a la vanguardia de las tendencias mundiales que están mostrando cómo desarrollar nuevos contenidos y nuevas propuestas desde plataformas y teléfonos móviles. Nos parece muy importante estar aquí en Smart Films y ver qué se está desarrollando en esta nueva producción con teléfonos celulares, porque ese realmente será el futuro creativo. Aquí tenemos conversaciones formales e informales alrededor de lo que está pasando en la industria audiovisual, de los nuevos modelos. Pues es el trabajo de uno, entonces uno espera que la gente lo tome bien, que a la gente le guste.